Seguimos, seguimos en vivo, seguimos en vivo, eh, Cacuro veinticuatro punto cinco, mira, muy interesante, muy interesante el contenido de hoy, luego se termina también entrevista, la que sí. Sí, Roche, señores. Purísima. Tenemos aquí como panelistas invitados a mi amigo y hermano Núcleo Salomón y a Guitarrita New York, es un tuitero músico muy famoso en las redes sociales, en un conocimiento amplio de la cultura general, y quería, debatimos el tema aquí junto con el público fiel y hermoso que sigue este programa, acerca de las declaraciones de residentes en una entrevista reciente, en donde dijo esto, escuchen esto, señores, escuchen esto, un segundito, estoy en vivo, recuerden, eh, escuchen esto. Yo te digo que si yo hago un corillo de raperos en español contra raperos de Estados Unidos, les partimos el culo, pero bien partidos en todo el sentido de la palabra, pero duro, yo cojo, hacemos un corillo de cinco raperos hijos de puta en español contra cinco hijos de puta en inglés, y les partimos el culo, completo. Entonces a mí, cuando yo veo a esta gente ganando esos premios, cuando yo veo que raperos que están más cabrones no les dan esa importancia porque pues es en otro idioma, en español, yo no los respeto ya, yo los veo ya y yo digo, los veo, los saludo, sí, pero si a mí el otro día me dijeron, ah, este, deberías escuchar la música de este tipo, porque no voy a mencionarle yo, no, él debería escuchar mi música que yo. ¿Qué piensan sobre eso? Ha sido un debate intenso en diferentes medios de comunicación. ¿Qué piensan sobre estas declaraciones residentes? Tú como un conocedor del rap gringo, núcleo. Fíjate, la cultura hip hop americana, hubo un tiempo que era en la edad de oro, que eran los 90, que era 60% lírica, estilo, flow, etcétera, etcétera, y 40% el negocio. Ahora mismo que estamos en la era de la comunicación, en donde la informática es lo que vale, o sea, no importa que tú tienes una canción mala o buena, que tú tengas estilo, tengas letra, como quieras se va a promocionar, porque la persona le llega el reportaje a sus manos. Entonces, como el negocio ha crecido, ya las influencias originales de la cultura rap, 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 african people, rimas, arte y poesía, rap, poetics, han ido exterminándose y se han ido reduciendo. Por ende, cuando Residente Calle 13 se refiere a lo que él está diciendo, ya que él tuvo un álbum ahora mismo reciente con NASA Scratch y con KCO de Violadores del Verso, un álbum reciente, tú lo sabes, ¿me entiendes? Ellos están tratando de salvar la cultura de rap y hizo esa comparación. En el mercado actual que está dominado por el trap, o sea, por la música trampa, que eso significa trap, la música del campo, ¿me entiendes? El trap no es rap, trap es un derivado del rap, que son subcoros, por ende no tienen un contenido lírico. Solamente Kendry Lamar, que lo firmó Dr. Dre, fue que hizo un álbum de trap con conciencia, Kendry Lamar. Por ende, Residente tiene razón. Ahora mismo el rap americano, el rap original, o sea, el original rap, el boombox, ¿me entiendes? El original rap está muerto, ¿me entiendes? Entonces él se aprovecha de él sabiendo, teniendo ese conocimiento y habla, ¿me entiendes? De lo que se llama, cuando él quiere decir que cinco raperos, un crew, un coro, un clan, una juntiña de cinco raperos, pueden combatir con cinco raperos actuales de que él está hablando. Él no está hablando de Kara Swann, ni está hablando de Redman, ni de Wu-Tan Clan. Él está hablando, hablando de, 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 de Gui Khalifa, de lo, de lo que están sonando ahora, ¿me entiendes, Sandra? Lo que están sonando ahora, él dice que él sí puede con ellos porque él se agarra y se estanca en lo que es la rima y la poesía, el verdadero rap, que los trappers no lo tienen. Hay una confusión en los medios de comunicación acerca de que trap es rap. Rap es lo que tú dices, hip hop es lo que tú vives. Por ende, él está hablando de rap hip hop, no de rap trap. Esa es mi opinión. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Les habla el guitarrista, un fiel oyente del espacio. No tengo mucho conocimiento del rap, pero a mi parecer, Calle 13 se refieren en parte, sí, Residente se refieren en parte al contexto histórico del rap. Recordemos que el rap viene finales de los sesenta, principios de los setenta, y quizás el rap americano o el rap en, en inglés, no está en su mejor momento. Quizás su época dorada quedó en los noventa, los ochenta. Quizás ahora mismo el rap en español tiene un mejor momento. Yo creo que él se refiere en ese caso. Es lo mismo que estoy diciendo. Ahora bien, ahora bien, yo creo que Calle 13, aunque tenga tanto conocimiento musical y aunque él escuche tantos artistas, quizás él no puede asegurarlo en un cien por ciento, porque cualquiera puede sorprender ahora mismo. Él no sabe quizás si hay algún talento que él desconoce que pudiera hacer la competencia. Claro, no es una comparación, porque es básicamente imposible comparar el rap en inglés que en español. Él le está tirando el trot, o sea, él no está dando ese metamensaje a los raperos americanos actuales buenos, porque hay raperos americanos que están pegados, que son buenos. Eminem es un fenómeno, incluso Eminem es el mejor rapero de la bolita del mundo. Exacto, un blanco. Para rematar el blanco, o sea, Eminem, Sandy, es un Elby Priestley. Recuerda que Elby Priestley bailaba como negro, vestía como negro y cantaba como negro, pero era blanco. Eminem es un Elby Priestley moderno, que se lo dije a Kundo en el horno de la mañana. O sea, Eminem rapea como negro, ¿me entiendes? Aunque la lírica de Eminem son de un blanco rapeando rap. O sea, Eminem nunca tú lo escuchas decir nigga, porque él no es negro. ¿Me entiendes? Ahora Eminem viste como negro, se desarrolló en el mercado de los negros, rapea como negro, sabe de rap como negro, pero es blanco. O sea, un moderno Elby Priestley. Eminem rompió un paradigma. Y si hacemos una comparación histórica de los raperos lirisistas de Estados Unidos con los raperos lirisistas hispanos, ¿cuál sería el escenario? Fíjate. ¿Cuál actual ahora? ¿Actual no? ¿Completo? Sí, completo. Hay raperos... Tenemos que entender que el rap latino es una parodia del rap americano. Eso es igual lo que pasa, por ejemplo, con el dembo, que lo dijo este muchacho que me incutó esa entrevista con Chesina, que tú hiciste. Sí. Donde Chesina dice que los artículos urbanos dominicanos modernizaron el reggaetón viejo. ¿No fue así que dijo Fokke? Sí. Eso mismito es lo que pasa. O sea, Vico, sí, cuando salió con el álbum Misión La Cima, tú lo sabes, Nabil, y la canción My Philosophy, perdón, el filósofo era inspirado en un rapero que se llama Kereswan, que el álbum se llamaba My Philosophy, Mi Filosofía, el teacher, ¿me entiendes? ¿Qué quiero decir con esto, señores? No nos volvamos locos. El rap dominicano o latino en general es una parodia del rap americano. O sea, nosotros no podemos decir... Es como que los americanos quieran decirnos, nosotros somos más merengueros que ustedes. Ok. ¿Tú me entiendes, Fokke? Sí. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo haremos de todos los tiempos. No, mi hermano, o sea, ahí no le licita a americanos que ni Calle 13, ni Casey O, como son Nas, como el mismo Kereswana, como el mismo Rakim. O sea, los tigres que innovaron en el rap, que lo único que lo hicieron en inglés, porque ese fue su... El rap nació en el bro, en una esquina, no en una oficina. O sea, nosotros somos una parodia del rap americano, porque nos gusta lo bueno y... ¿Y qué ha pasado con el rap gringo en los últimos años? Se corrompió. O sea, se metió en negocio, los mercadólogos que hicieron... Estamos a hablar de la información, Fokke. Volverlo y lo repito. El rap ha sufrido cinco etapas. La edad de piedra, 60... A finales de los 60, 70. La edad de hierro, 80... A principios de los 80, a mitad de los 80. La edad de oro, mitad de los 80, a finales de los 90. La edad del ice, o de la vanidad, que es la edad del año 2000. Cuando salió Poffy, con los videos de rap de Moreno, en mansiones con artistas de Hollywood. Esa fue la edad de la vanidad. La que estamos viviendo ahora mismo, que la empezó desde el ficticente para allá, es la edad de la comunicación. ¿Quién eres tú? Tú eres un comunicador. O sea, tú eres un medio de comunicación. También la edad de la media, la edad de la comunicación, la edad del celular, del smartphone, de tú hablar, comunicarte. Mira, aló, si me estás hablando por el whatsapp, sí. Fulano es duro. Antes eso no existía. Todos esos raperos que estamos mencionando, incluso los raperos dominicanos. Bueno, y Togami, que era un fenómeno, y Togami metía 700 gente en una fiesta sin internet, del boca a boca. Sí. Ahí en La Vega, en la mina. ¿Me entiendes? Entonces, estamos en la era de la comunicación del rap. ¿Tú me entiendes? El rap está corrompido. O sea, la esencia, no hay una definición del artista de rap. Yo hago un pop, yo hago aquello. Por eso es que me gusta Roche. Valga que estaba aquí. O sea, Roche te hace un rap romántico, no un dembo romántico, ni una balada. Es un rap. ¿Cómo también te hace un rap callejero? O sea, él mantiene la definición y la esencia de lo que es el rap. ¿Me entiendes? Por ende, el rap americano, a caer en manos de los judíos, los dueños del TV, los dueños de si aquello, los dueños de emisoras. Porque por más formate flex, por más morado que usted ve en una emisora, los dueños son blancos. Esa gente lo que quiere es dinero. A ellos no les importa la cultura, ni la esencia, ni la rima, ni Raquel, ni Carey Swan, ni fulano. Dinero. Entonces, ¿qué ellos hacen? Le dicen al letabón, yo te voy a firmar, pero tienes que hacer metido esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tú te haces un tipo de música que se le pueda penetrar a los rockeros. Búscate a Pharrell Williams, que es un productor alternativo. Búscate a Timbaland, que suena a un productor pop. Búscate a fulano para mantener el rap. Vamos a buscar a Premiere, que te haga una pista. Y un álbum de un rapero actual no tiene la esencia primordial del rap. Tiene la esencia, un chofane. O sea, comercial. Sí, es un coctel. Tiene piña, tiene coco. ¿Y qué tú piensas de Little Palm, de los Tekashi, y esos raperos? Esos raperos son... Los traperos. Los traperos. Son trappers, y punto. Son trappers. ¿Qué diferencia entre un rapero y un trapero? Bueno, un rapero rima. Un trappers entona lo coro. ¿Me entiendes? ¡Wow, wow! Esto y que lo otro. ¿Por qué tú estás alto de hacer trap? Tú tienes un álbum casi producido entero de trap. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero es para el público. Ok, ok. Entonces, la diferencia de un trappers y un rappers, trappers y rappers, es que rap es algo fundamental. Algo que, por lo que te repito, rap es lo que tú dices, hip hop es lo que tú vives. Ellos son trappers. Ellos no son hip hopers. El trapper es una nueva ola, una nueva era, un nuevo estado, un nuevo flow que se metió ahora mismo en el mercado, lo que viene de los campos. Es lo mismo como que se peguen los ibaiheños y empiezan a cantar tito con la I. Perdóname a los ibaiheños. Sino que la I lo identifica ellos en su vocabulario, porque todos somos dominicanos. Entonces, eso es lo que pasa. El trapper es una música de los campesinos. Recuérdate, Coco, que tú fuiste que me lo enseñaste. Recuérdate, después fue que empezaron, cuando empezó a influenciar todos los campos en contra de, o sea, definiéndose con el trap, que es el moderno gangster rap, porque el trap de verdad es gangster. O sea, es delincuencia. Vamos a ser así, eso es el trap de verdad. Es una música de discoteca, de prieto, que los que vienen a vender drogas y los que van a la discoteca a tirarle cuarto a las mujeres. ¿Me entienden? El rap es el trapper. El trapper, la trampa. Entonces, todos esos muchachos que Foca me mencionó, los tecachis y esa gente, también, ellos siguieron su línea de trappers. Ellos no han fronteado. Que el fronteo influye mucho en el rap. Don't front. No me fronte. Defínete con tu estilo. Porque todos saben aquí que el rap se... Miren un ejemplo. ¿Sabes que yo no tengo Roche ahorita, Foca? Roche todavía, sabiendo que hay muchos raperos pilares, que le tienen demás, él presenta respeto. Porque rap es respeto. Trap es vanidad. Es yo tengo. ¿Me entienden? Fronteo. Fronteo. Eso es trap. Dígame, Santiago. Mucha... Enciclopedia. Sí, la enciclopedia. Yo quiero ya, si tú quieres concluir. ¿Qué porcentaje de la razón tiene Calle 13 en las declaraciones que... Oh, que está defendiendo... Calle 13 es un patriota, mi hermano. Él está defendiendo el rap latino. Pero no olvidemos que Calle 13... Él sabe que hay muchos latinos que están influenciados por lo que están viendo por el Canal Cero, que así le hice a Public Enemy a Channel Cero, a la televisión. ¿Me entienden? O sea, el canal donde todo... A la caja de Pandora. La caja de Pandora, la televisión. Él sabe muy bien que el público latino, una gran parte, está influenciada por eso. Y él, como líder, mencionó eso que él dijo para que lo rap... Porque él lo habló en español, ¿no es verdad? Lo escuchamos aquí. Él no lo dijo en italiano, ni en francés, ni en inglés. Eso fue para los latinos. Diciéndole al latino, apoya lo tuyo. ¿Me entienden? Que nosotros somos mucho más mejores líricamente, conceptualmente, que lo disparate que tú estás apoyando, que para Residente, que es hip hoppers, que es rapero, el trupper es un disparate, como para muchos puristas de la cultura. Esa es una opinión personal de él. Porque en lo que dijo Calle 13... Yo lo entendí. Si lo vemos... Residente. Si lo vemos en otro contexto, es como que, por ejemplo, el vocalista de Maná diga que yo toca mejor rock que Nirvana, o que toca mejor rock que Metallica. Sí. Pero esa es una opinión personal de él. Es una opinión personal de él, pero yo como rapero entiendo el metamensaje. Él quiso ya hacer un llamado, mi querido Sandy, para que el movimiento latino... Focke, me voy a hacer un poquito más profundo. Sí. En Latinoamérica, el rap latino o la música urbana, que tú eres el líder de eso, a nivel de la comunicación, factura más... Vamos a decir una cosa. Que a lo Focke haga un concierto aquí en República Dominicana, de un movimiento que él saque de artista urbano. DJ Naville en cabina, Focke, Pesadol, Dr. Natra, fulano, fulano. Y invita a FITICEN a ver cuál va a llenar más. El rap norteamericano, ahora mismo, está en una decadencia. El rap norteamericano necesita del movimiento latino, por si usted no lo sabe. El rap americano necesita del movimiento latino una gran parte. Ahora, hay otra parte que se están expandiendo por Europa, aquello que es el otro. Pero, el pedazo del pastel de Latinoamérica, ¿lo tienen ustedes, los urbano? ¿Lo tienen ustedes? Sí, pero con todo eso que tú acabas de decir, entonces, aún así no hay condiciones, entonces, según también tú dijiste hace un momento, de poder competir con ellos. La barrera es el idioma. La barrera es el idioma. Ah, bueno. O sea, el inglés es más global que el español. Exacto. Entonces, yo te pregunto algo. ¿Tú crees que los americanos que no hablan español escuchan a Calle 13? No. Una, el americano son moreno son racistas. Pero entonces, hay algo. Calle West le dijo a Donald Trump, cuando fue a la Casa Blanca, fue la parte que más me gustó de ese encuentro, que él dijo que hay que darle prioridad a la industria del entretenimiento, porque solo que ellos exportan como país en gran escala el entretenimiento. Estados Unidos exporta al mundo el entretenimiento a gran escala. Mira, Fokin. Entonces, por eso la influencia tan grande de los artistes estadounidenses hacia los latinos y en el mundo también. Tú, Santiago, tienes una mansión y aprovecha el sótano y tú no lo sabes. Por ejemplo, yo no jodo con redes. Ustedes lo saben, David. Yo ahora mismo soy carnicero. Yo me alejo un poquito de la música porque estoy manteniendo a mi familia y yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche. No es la... Pero hoy me conecté porque me dieron... Santiago te quiere ver. Santiago es íntimo, amigo mío. Íntimo. Fue quien me cubrió mi gato, aunque me siento... Te lo agradezco aquí públicamente, loco. Gracias. Cuando me pasó lo que me pasó, el único rapero que fue al... Aparte de los raperos cristianos de aquí, del movimiento, de los Willy, Redimidos, esa gente, que fueron allá a verme. Fue Santiago. Y se notó, mi familia notó el dolor en él de lo que me ha pasado. Santiago entrevistó a Pólito Mejía. Hay una revista que se llama Source, la fuente. Que es la revista de Russell Simmons, que ya no es él, el dueño de Def Jam. Es la revista más influyente de Estados Unidos. ¿Tú sabes qué tal la Source, David? Tú que consumiste mucha Source. ¿En qué? En política. ¿Qué es esto que yo he hecho contigo? El movimiento urbano está influenciando tanto en la sociedad porque ya la cultura hip hop no existe. Existe la sociedad hip hop. Ya limpando una cultura, es una sociedad, es una generación que el hijo de Sandy, que es el más adulto de nosotros, quiere tener la gorra hip hop aunque no escuche hip hop y quiere estar al flow contemporáneo de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? La música urbana es lo que influencia. Miri Polito Mejía en la casa y en el estudio de un urbano. Entonces se sentó la quita y la chácata. ¿Eh? Eso es algo histórico, increíble. Yo me sorprendí. Yo no esperaba ese vejigazo. ¿Tú lo has visto en entrevista? No. Espera más. Espera más que va a ir Leónel y todo el mundo. Bueno. Un aplauso para no cruzar los monjitos. Señorita Rita, señores magistrales de este panel exquisito. Esto es Los Boques Radio Show. Vamos ya.